La explosión de la bomba atómica fue como una fuerza de la naturaleza totalmente descontrolada. Una onda expansiva devastadora barrió todo a su paso, pulverizando edificios, árboles y vidas humanas. El sonido era ensordecedor, como si el mismo universo protestara por la monstruosidad que habíamos creado. Lo que siguió fue una escena de horror indescriptible. Los edificios que habían resistido la prueba del tiempo quedaron reducidos a escombros. Las personas, una vez vibrantes y llenas de vida, ahora estaban quemadas, desgarradas y agonizantes. El aire estaba lleno de un olor sofocante de destrucción y muerte. Las quemaduras causadas por la ola de calor eran tan intensas que parecían atravesar la carne y derretir los huesos.